Es que no quieren hablar, quiero escucharlo nomás Hola, soy Antonio Lovato Calvo, me has cortado el rollo Un video de la llamada de Charry Yo estaba, se vi Claro, es que, mira, vamos a ver uno de Charry Y así ya cerramos el trío Que tiene uno moderno hace poco montando Con la Yamaha, a ver Venga, hombre, Charry tiene un canal Tiene un canal, alguna vez hemos visto algo A ver, Charry Creo que se llama Charry TV Creo No, Tutu TV Vale Yo estaba suscrito pero con el otro canal Es que este canal es el de los streaming Estamos aquí en directo ahora mismo Vale Y tiene un canal O sea, tiene un canal Tiene un video rodando Tenía un video de hace ya un tiempecillo Rodando con la 2004, creo recordar, oficial Que la tiene él La moto A ver, ¿y dónde? Porque estos están activos, eh Mira, están más o menos activos Un video por semana, dos videos incluso ¿Cuántos suscriptores tienen? 80.000 Suscripciones Suscriptores Pues, 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 pues Pues, pues, pues A ver A ver, a ver, a ver ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Bueno, si pongo aquí Dentro de su canal Yamaha IZ O IZ 2,5 Será más fácil, ¿no? Este es No, este Este Chat, read Reading Y tal Vamos a ver este Este es el último que subió Con la S Venga, vamos a darle caña Espérate, voy a quitar la música Y ya con este Cerramos el El círculo de hoy Hemos visto a Stewart A Carmichael Y vamos a ver a Al bueno de chat Son los tres Es que Es que en esta época, tío Siempre hay uno que destaca Siempre, en todas las épocas Pero es que en esta época Se juntaron estos tres Los cabrones, tío Estos tres Es tremendo Bueno, este está full con los hijos Los hijos están ahí corriendo También ahora Está Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Uh 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 Charri Qué gustazo Qué gustazo Sí, señor No me pongan música, por favor Así Sonido de moto Como suena a lleno Aquí bien suena exactamente 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 ¡Gracias! 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 Es que no quieren hablar, quiero escucharlo. ¡Gracias! ¡Hola! ¡Soy Antonio Lovato, Calvo! Me has cortado el rollo. mañana voy un saludo ¡Gracias! 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 Lo primero que realmente me gusta y que reconozco personalmente yo creo recordar una entrevista que él decía ya a Toro pasado que la que guardaba un gran recuerdo como moto era de esta, la 2004 del chasis y de todo, creo recordar Es lo estable, es como si pasa por los... Se siente como si fueras un sillón En comparación con un 4.5 moderno, ojo Es extraño, pero... Lo que tío, que pena, los chavalitos, los niños, chicos, recordáis ayer estuvimos viendo un vídeo de Alex Miguel con los niños y tal Esos niños, bueno, esos niños todavía están escuchando algo de dos tiempos, cuatro tiempos, pero cuando ya sean más adultos, probablemente lo que sea, haya eléctrico y la siguiente generación es que... Lo único que las va a ver van a hacer en vídeos, tío O sea, se van a perder la excelencia que tuvimos en estos años, tío Bueno, ya se la han perdido, pero bueno Sabéis lo que quiero decir, ¿no? Es una locura escuchar la moto a altas revoluciones y confiar en ellas Y se me trae buenos recuerdos, ¿no? ¿Puedes volver a la noche un poco? ¿Puedo volver a la noche un poco? ¿Puedo volver a las 22? Sería divertido Si pudiera tomar lo que sé ahora ¿Verdad? Sería divertido Claro, dice, retrocedí como cuando tenía 22 años, dice Pero claro, si tuviera 22 años, ¿no? Como decir, con lo que sea ahora, claro Es lo que... La madurez, ¿no? Al final, la sabiduría La sabiduría que tienes con 40, no la tienes con 20 Y la que tienes con 50, la tienes con 40 Eso es así ¿Alguna cosa sería diferente? No, algo de las этому ¿No tienen Régrafas? ¡�が Lo he visto por detrás de mí me parecen tíguas No pueden esconder nada, siempre estaba mirando y siempre me preguntaba Y creo que es por eso que siempre me gustaba correr en mis propios equipos de race Pero sí, este es un motor que me gustaba correr, no es mi actual 0-4 Es un motor de 0-4 pero es más de la 0-5 Dice este motor de 2004 pero un motor con las especificaciones de la 2005 Lo dice, pero tengo mi amado marco de acero 2004 Yo recuerdo una entrevista que decía eso, que él recordaba ese chasis, esa moto en general Pero hacía hincapié en ese chasis, que le encantaba Y ahí lo ha dicho, es un motor 2004 pero básicamente con todas las actualizaciones Con ellas que ya tenía la 2005 Dice, pero recuerdo mi amado chasis de acero 2004 Que envidia me da el tío, ya te digo, ya te digo Bueno chavales, ahora sí, nos vamos ahí, ¿vale? Nos vamos ahí, para que os vayáis un poquito alteradito a la cama esta noche Con la última, el último vídeo de Charry, tío, que locura tío Que locura tío, que locura Espectacular Eh, pues chavales, lo dicho Nos vemos mañana, ¿vale? Gracias a todos por haber estado ahí Y nada, mañana nos vemos Y nada, mañana nos vemos Gracias por ver el video.